Hey, ¿qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy que bien. En esta ocasión les tengo un atarde, que hice una colaboración con Anderfair y esta es mi parte. Así que bueno, espero que lo disfruten y se los dejo con Speed Pain. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!